Es que me cae por el cuello, sé que yo puedo ir a mojar, soy todo fracassé. Creo que me tiré por el cuello, que no puedo ver ni nada. Vamos, vamos. Gracias. Y la máquina se encargaba de procesar y separar el resto de dos por un lado del jugo por el otro. El método anterior es el que conocemos mucho como patero. La bodega ya tenía casi 50 años, así que había que moler la búa de alguna forma y era con los pies. Hay una imagen que es de la bodega del fin del siglo XIX y se ve a los trabajadores pisando la búa cosechada. Se trabajó de esa forma hasta la llegada de las maquinarias. Y en esta sala también nos vamos a encontrar con muchos toneles porque fue la sala de toneles hace varios años donde se estacionaban los vinos. Cada tonel tiene su pizarrita. Esta es una pompa, dos pompes, un poco como la que era de Jean-Marie en los tiempos. Solo que estas son una especie de carriol, ahora que de Jean-Marie ahora son de Ambroz, una especie de Ambroz. Estas son de Pompas. Estas son de Faseurs Frères Carcassonne. Estas son de Faseurs Frères Carcassonne. Estas son de Faseurs Ar equallyさん. y a comenzar a probar, va a fin culo, ya te pasa mal con ya imagino que es otro punto un poco más elaborado Bueno, yo no voy a ver quién ha hecho lo. La bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba no es una bomba, la bomba no es una bomba. Para embuchoner o sea una bomba. Pensamos en todo por embuchoner. Esto es un brevet nacional, por ejemplo, puede ser francés. Y argentino también. Esto es un artista. Esto es un poco de paracetamol. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?